Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias también por acercarse. Como decías, mi nombre es Juliana, soy coordinadora de la Dirección de Organización Comunitaria en Salud que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y en estos últimos tres días estuvimos en Mechita el miércoles y ayer y hoy acá en el horario de 10 de la mañana a 16 horas. Así que, como te comentaba, anteriormente tenemos vacunas calendario para todas las edades, también de COVID y por otro lado estamos colocando los implantes sudérmicos, que es un método anticonceptivo destinado a toda aquella persona con capacidad de gestar. Y también hoy estamos con atenciones oftalmológicas, que eso sí es por turno. Y después, médicos generalistas, que eso es a demanda. Se pueden acercar por cualquier consulta. Y por otro lado, tenemos el despliegue de talleres promopreventivos, de salud bucal, de dengue, de hipertensión y diabetes. Y en este sentido, desde la dirección, venimos trabajando mucho en lo importante que tiene la promoción y la prevención a través de la escucha, del habla con cada vecino o cada vecina y también con las infancias, con las juventudes. Así que, en estos últimos tres días estuvimos recibiendo visita de primaria y de secundaria porque, nada, nos parece muy importante que para pensar una salud comunitaria es necesaria la participación de todos los vecinos y todas las vecinas, incluyendo a las infancias y a las juventudes. Así que, nada, además de las atenciones médicas, también reforzamos la importancia del diálogo y la escucha con cada persona que se acerca a conocer el tren. Muy bien. ¿Tienen lugares asignados, dijiste, en el tren para hacer cada uno de los trámites? Sí, tal cual. En el primer vagón es donde se encuentra hoy el sector de oftalmología, después vacunación y en el último vagón está para la colocación de implantes sudérmicos y la atención de médicos generalistas. Y esto que me olvidaba, también contamos con el programa Remediar, entonces toda aquella persona que necesita alguna medicación se puede acercar con la receta o con la foto, digamos, de la medicación que necesita y se lo podemos brindar acá también, de forma, obviamente, todo gratuito. Muy bien. Bueno, hoy ya se retiran. ¿Hasta qué hora van a estar? Sí, hoy nos retiramos hasta las 16 horas. Vamos a estar acá recibiendo a cada vecino y cada vecina. Y, nada, también insistimos en que si no tienen alguna consulta ni nada, también es parte del pueblo, así que se pueden acercar para conocer el tren, para hacer la recorrida. Así que, nada, hasta las 16 horas recibimos a todas aquellas personas que quieran al menos conocer el tren. Muy bien. ¿Tienen diagramado una vuelta, volver a pasar? No, por ahora no. De todas maneras, Bragado cuenta con un equipo de promotores locales, así que la idea es seguir reforzando y articulando el trabajo territorial para, bueno, cada vez estar más cerca de los vecinos y las vecinas. Muy bien. Juliana, no sé si querés agregar algo más. No, esto, ¿no? La importancia hoy en día desde la dirección de organización comunitaria, pensamos las prácticas, así que nada, llegar a cada pueblito, a cada vecino y a cada vecina es reimportante porque también recibimos las demandas y en este sentido las escuchamos y cuando nos volvemos a nuestros lugares de trabajo hay un equipo que es de La Plata y de acá. Entonces, la importancia de que se acerquen y que no nos da lo mismo. Seguimos escuchando la demanda y viendo qué estrategias podemos seguir reforzando para acercar la salud, ¿no? Entonces es como, bueno, no la pensamos solamente de la persona que necesita una atención y que va al hospital, sino, bueno, la importancia de la promoción y la prevención y la escucha para seguir construyendo una salud comunitaria. Esa por ahí es la importancia también que le damos y no solamente a una atención médica que queda en cuatro paredes, ¿no? Sino, bueno, la importancia de empezar a apropiarse, que la comunidad se empiece a apropiar de estos espacios. Así que eso. Muchas gracias. De nada.